Las pruebas de COVID han dejado de ser gratis en Francia para los adultos no vacunados, a menos que sean prescritas por un médico. Continuarán siéndolo para los que sí lo estén y para los menores de edad. Desde este viernes, los no vacunados tienen que pagar 45 euros por una PCR y 22 por un test de antígenos. Esta gratuidad hacía que muchos optaran por no vacunarse, pues un resultado negativo les permitía también disponer del pase sanitario. Estamos en una encrucijada, dice este farmacéutico. Puede que la gente no vacunada entienda por fin por qué es necesario hacerlo. Normalmente empezar a cobrar a la gente es suficiente para convencerla. Pero para otros esta medida constituye una encerrona, pues el pase sanitario es imprescindible para acceder a la mayoría de los recintos cerrados. Creo que para la gente no vacunada es una obligación encubierta a vacunarse. ¿Dónde está la libertad de las personas? En Bruselas, las autoridades también buscan forzar la vacunación ampliando el número de lugares en los que se requiere mostrar el pase sanitario. Hasta el momento era necesario para acudir a conciertos o discotecas, pero a partir de ahora se necesitará también para comer o beber dentro de bares y restaurantes.